pues me siento tímida me siento tímida ya estoy con Faith pues o sea ya este documental es lo mejor que me ha pasado en la vida hey Faith, hello que se dice, todo bien todo bien me disculpa que tengo capas pero es que para mi me dan orzuelos cada año y siempre en octubre me da un orzuelito chiquito siempre en octubre siempre Faith, una locura que hiciste cuando eras chiquito una locura que hice cuando eras chiquito me puse chistoso a jugar en la guardería eso le decíamos chuchacogida en esa época y di muchas vueltas y me abrí la frente y tengo una cicatriz super ay en qué te inspiras siempre me inspiro en las mujeres, siempre trato de pensar en en las novias sí, en las novias, en las novias de mis amigos, en historias que me cuentan en mujeres que veo, o sea es como que súper chévere todos los sentimientos que le puede hacer sentir valga la redundancia una mujer a uno como que amor, despecho, pena, no sé, muchas cosas es muy bonito super como perreaba Faith yo, yo no hago sino así yo no sé perrear yo disfruto las canciones un saludo para Flow Importado de Telemedellín hola que tal amigos yo soy Faith, así como suena y esto es un saludo muy especial para Flow Importado de parte de Faith así como suena, Morena super gracias gracias chao super el pelo se vio facilito chao 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 chao